...por el árbol, trate de moverse, de pedirle permiso al maestro o maestra... ...van a anotar esas plasmas, imagen, con su maestra... ...guárdate... ...y en breves momentos daremos inicio con este acto cívico, sobre todo como lo marcan... ...en breves momentos vamos a dar inicio, así que les voy a pedir un poquito de paciencia... ...con todo el respeto, con todas las medidas de disciplina que nos piden... ...es más, recibimos a nuestro presidente con un aplauso, ¿verdad? ...por el trabajo que está realizando, ya se encuentra con nosotros... ...se encuentre con nosotros nuestro presidente municipal, doctor Marco Antonio González Caso... ...me gusta romper paradigmas y yo creo que se merece esto, un aplauso... ...no necesariamente el minuto debe ser de silencio... ...maestros de la escuela primaria, Senón Fernández... ...maestro Rubén Vitales le hace extensivo el agradecimiento a nuestro director... ...la dirección de archivo histórico agradece... ...1, 2, sonriendo, 3... ...apenas acabamos de celebrar 120 años de nuestra escuela primaria, ¿verdad? ...como futuros ciudadanos... ...es el... ...40 aniversario del natalicio del general Juan José Senón Fernández de Arcos... ...agraecemos a nuestras autoridades del municipio directivos... ...para continuar con nuestra labor en servicio... ...la villa de Santa Elena, fundada en el año de 1694... ...fue la cuna de la familia Fernández de Arcos... ...don Tomás Fernández Marín y de doña Ana Rita de Arcos... ...engendraron cinco hijos... ...José María, Margarita Fraxedi, Benito Francisco, María Francisca... ...y Juan José Senón Fernández... ...que nació el día 23 de junio de 1782... ...y bautizado siete días después por Fray Juan Vallejo... ...teniendo como padrinos... ...a don José María Terrazas y doña María Guadalupe de Terrazas... ...según los documentos encontrados en el Museo de Río Verde... ...se cree que la casa en la cual creció... ...correspondía al barrio tercero de Ciudad Fernández... ...en las calles actualmente conocidas como Hidalgo y Martínez... ...si bien se desconoce su primera infancia... ...se tiene la fecha en que causó alta como soldado... ...el día 16 de septiembre de 1803... ...con tan solo 21 años... ...ingresó ya casado con la señora José... ...Josefa Subieta... ...su carrera militar fue larga... ...obtuvo diversos grados militares... ...iniciando como soldado en 1803... ...en el cuerpo de frontera del Nuevo Santander... ...siendo ascendido a sargento dos años más tarde... ...el 5 de octubre de 1810... ...obtuvo el grado de Alferez... ...dos años después fue teniente graduado... ...el 9 de febrero de 1815... ...teniente por despacho provisional... ...y el 13 de agosto teniente por real despacho... ...el 10 de marzo de 1818... ...capitán... ...el 7 de junio de 1821... ...teniente coronel... ...el 24 de diciembre coronel... ...y 12 de diciembre de 1822... ...obtuvo su última promoción como general... ...durante su vida militar... ...participó en 30 acciones de guerra... ...sin duda alguna... ...el acto por el cual es un personaje... ...de suma importancia para el municipio... ...es por su colaboración... ...en el ejército de las tres garantías... ...mismo que logró consumar la independencia de México... ...durante los más de 10 años... ...que duró la questa independentista... ...se tuvieron diversos bandos y facciones... ...tanto... ...tanto así... ...que los que algún momento pelearon... ...para sofocar el movimiento... ...terminaron siendo aliados de los suplevados... ...hecho que se constata... ...en la unificación de Vicente Guerrero... ...y Agustín de Iturbide... ...el 10 de febrero de 1821... ...con lo cual... ...una vez aprobada el acta de independencia... ...se le ordenó a todos los militares... ...de confianza de Iturbide... ...proclamarla en todos los lugares del país... ...para lo cual... ...el encargado de tan importante... ...importante tarea en el partido de Río Verde... ...donde se conjuntaban los municipios... ...que actualmente conforman la zona media... ...fue el general... ...Juan José Zenón Fernández... ...el día 23 de mayo... ...de 1821... ...tras la consumación de la independencia de México... ...como nación entramos en una nueva etapa... ...que tuvo ajetreo en sus primeras décadas... ...debido a los intereses que representaba... ...de ocupar la presidencia... ...es por ello... ...que al llegar a la silla presidencial... ...el general Antonio López de Santa Ana... ...procuró limitar a sus adversarios políticos... ...que no comulgaban con su forma de pensar... ...por lo cual... ...emitió un decreto con fecha 23 de junio de 1833... ...donde se expulsaba a españoles, políticos y religiosos... ...por un periodo de seis años... ...en dicha lista... ...se encontraba el nombre de Juan José Zenón Fernández... ...el general... ...ya apresado intentó explicar... ...mediante el gobernador Vicente Romero... ...que no estaba inmiscuido en alguna confabulación política... ...inclusive... ...se le cambió a su lugar de nacimiento de Villa de Santa Elena... ...a Ciudad Fernández... ...el 3 de septiembre de 1828... ...más no sirvió de nada... ...siendo así que se le trasladó al puerto de Tampico... ...para su expulsión... ...y ahí mismo... ...se contagió de fiebre tifoidea... ...falleciendo el día 28 de agosto de 1833... ...tras la muerte del general Juan José Zenón Fernández... ...le sobrevivió su esposa María Josefa Subieta... ...y su hijo Vicente Fernández... ...del cual se sabe que falleció el 21 de enero de 1883... ...de gastroenteritis a los 68 años de edad... ...no tuvo descendencia... ...se sabe que el lugar donde falleció... ...fue el barrio tercero de la cabecera municipal... ...cabe hacer mención que Vicente Fernández Subieta... ...ocupó dos veces el cargo de presidente municipal... ...en el año de 1866 y 1878... ...la historia es el tesoro más grande del ser humano... ...pues en él se puede constatar el paso del tiempo... ...así como los ires y venires de nuestros antepasados... ...el archivo histórico de Ciudad Fernández y el cronista... ...ofrecen a esta breve reseña histórica... ...de la vida del general Zenón Fernández... ...para lo cual se han recabado todos los datos... ...directamente de nuestro serbo histórico... ...así como una constante investigación bibliográfica... ...que nos pueda dar una guía... ...en el quehacer historiográfico... ...es por ello que seguiremos investigando... ...y difundiendo los hechos más relevantes... ...de nuestra historia fernández... ...muchas gracias... ...esta es una reseña inédita... ...no es obtenida de algún libro de historia... ...es un esfuerzo investigativo, documental... ...de nuestros directivos... ...de archivo histórico y de nuestro cronista... ...merece un gran reconocimiento... ...en nuestro querido Luis, Dani... ...nuestros funcionarios de historia... ...un reconocimiento por este esfuerzo... ...muchas gracias por el trabajo profesional realizado... ...pero sobre todo muchas gracias... ...por no dejar pasar... ...este evento... ...por dejar plasmado... ...nuestro reconocimiento... ...a la historia... ...en el nombre del General Zenón Fernández... ...recordar la historia... ...es reafirmar nuestro presente... ...es parte... ...de la cultura cívica... ...los honores a la bandera... ...que hemos tenido... ...el respeto a nuestro himno nacional... ...nos recuerdan... ...que tenemos un pasado... ...integrado... ...por personas que soñaron... ...en un ciudad fernández mejor... ...hoy... ...seguimos construyendo... ...este futuro... ...nosotros somos... ...actores... ...activos... ...en la construcción... ...de nuestro querido municipio... ...de Ciudad Fernández... ...agradezco a todas las autoridades... ...que nos han acompañado... ...nuestros compañeros directores... ...nuestras autoridades... ...magisteriales... ...pero sobre todo... ...le agradezco a los niños... ...que el día de hoy... ...representan... ...la esperanza... ...de que todos estos valores... ...se vayan... ...acresentando... ...y vayan significando... ...la esperanza de tener... ...mejores ciudadanos... ...cada vez... ...ciudadanos más comprometidos... ...con su desarrollo... ...más comprometidos... ...con hacer de nuestro municipio... ...un lugar... ...bello para vivir... ...muchas gracias a todos... ...por acompañarnos... ...en este... ...muy significativo evento... ...en donde se pone en alto... ...la capacidad... ...de recopilación histórica... ...de nuestros profesionales... ...pero también se pone en alto... ...el respeto de todos... ...los ciudadanos... ...fernandeses... ...por nuestra historia... ...y se hace patente... ...la presencia de los niños... ...como símbolo de la esperanza... ...que tenemos nosotros... ...en un futuro mejor... ...muchas gracias a todos... ...por acompañarnos en este... ...muy significativo evento... ...que vamos a llevar en el corazón... ...estoy seguro... ...todos los fernandeses... ...muy amables a todos... ...por su presencia... ...muchísimas gracias... ...y con esto damos...